Por tu forma de andar Sé lo que eres, tu manera de estar Procede, no te gusta contar Lo que no quieres y prefieres callar Si puedes Esfinge, indiferencia sobrenatural Enigma que nadie pudo descifrar Superstar, portada de interview de Andy Warhol Superstar, modelo que vivió en París Superstar, con pelo artificial estilo Tokio Superstar, Bruce Mayer ha pensado en ti En Hollywood serás feliz Mega Superestrella Mega Superestrella Una doña inmortal, extraterrestre Un icono esencial, celeste Viva internacional, fosforescente, astrodimensional Viviente Esfinge, indiferencia sobrenatural Enigma que nadie pudo descifrar Superstar Superstar, portada de interview de Andy Warhol Superstar, modelo que vivió en París Superstar, con pelo artificial estilo Tokio Superstar, Bruce Mayer ha pensado en ti En Hollywood serás feliz En Hollywood serás feliz Hey, hey, hey Mega Superestrella Hey, hey, hey Mega Superestrella Esfinge, indiferencia sobrenatural Enigma que nadie pudo descifrar Que nadie pudo descifrar Superstar, portada de interview de Andy Warhol Superstar, modelo que vivió en París Superstar